Otro de los partidos, Jorge Carbe de Uruguay de 20 años, con su compañero José Quiñones de 26 años, más experimentado este otro uruguayo. Enfrentaban a Clemente Vergara de 23 años y a Alexandre Castaña de 21 años. Favoritos, por cierto, los uruguayos. Que han venido a este Mundial con todo. Con toda la garra que los caracteriza, ¿no? Esa garra de charrugá. Igualable. Buen punto, de todos modos, en ese juego de los brasileños. Aquí tenemos a los uruguayos de espalda, a los brasileños de frente. Bien, cabeza. Bien, cabeza. Es Quiñones, uno de los jugadores más conocidos, al menos por la afición de pádel. Es uno de los uruguayos que integró el equipo en el Mundial pasado. Que está jugando del lado del revés. Ese muchacho que sale de pared. Salió más o menos, ¿no? A veces. Realmente fenomenal la salida. Un partido tampoco que les iba a complicar. El andar de los brasileños que tienen que aprender mucho. Qué buen punto. Carve, con una muy buena jugada, los dejó parados. Les decía, no les complicó para nada a los brasileños, a los uruguayos, perdón, este match. 6-1, ganaban el primer set. Y el segundo set se ponía un poquito más ajustado. Buen punto. Ahora, de espalda están el argentino y el brasileño, Vergara y Castaña. Vergara jugando del revés, Castaña del drive. Y fue un segundo set mucho más parejo. También jugado en la burbuja, en el gimnasio. El triunfo, entonces, de los uruguayos. Carve y Quiñones. 6-1, 6-3. En otro de los partidos. En otro de los partidos.